Conductores del transporte alternativo llegaron en caravana hasta la Asamblea Nacional buscando mediación ante la Comisión de Transporte luego de los operativos que anunció la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre para el ordenamiento del transporte público y así sacar del sistema a los llamados buses piratas. ¿Qué van a hacer con estos desempleados que quedan el día de mañana? Eso es todo, queremos saber, esta es la casa del pueblo y venimos a saber a estos panameños que quedan sin trabajo quién tiene propuestas para nosotros o nos van a mandar para la casa sin darle una opción, eso es todo. Según los transportistas, no fueron consultados sobre esta decisión y serán más de 3.000 conductores los que quedarán desempleados. Dicen que el gobierno les había prometido legalizarlos. Bueno, la verdad es que se nos prometieron tantas cosas que hoy nos sorprenden con lo que dijo el director del tránsito ayer. Pues se nos ha prometido, y le repito, que no estuviéramos incorporados al sistema y íbamos a quedar trabajando en diferentes rutas y nos encontramos que nos van a dejar matar, nos van a dejar sin el pan. ¿Se ha llegado algún avance en cuanto a lo que se le había prometido? No, nada, ni acercamiento, aparte de la autoridad hubo. En la Asamblea Nacional fueron recibidos por el vicepresidente del Legislativo, Leandro Ávila, quien logró comunicarse con el director del ATT, Julio González, para darles una respuesta. De tal manera que el señor director me ha comunicado para que yo pueda transmitir a ustedes, ya que ustedes buscaron la Asamblea como mediadora, y él lo ve bien, que él está dispuesto a reunirse con la dirigencia el día viernes a la una de la tarde. Esto conlleva, ustedes seguirán haciendo su trabajo y conversarán con él sobre los términos y los acuerdos que a ustedes les interese. Al principio los transportistas se mostraron reacios al no tener un compromiso por escrito del encuentro. Eso es lo que dijo el director a la Asamblea, no a nosotros. Y la Asamblea ha pedido ese voto de confianza que le demos para ellos conversar con el director. No digo que es que vaya a retirar la orden, sino para conversar y ver qué pueden hacer, como yo dije, qué va a pasar con nosotros y dónde quedamos. ¿Temen que de salir mañana se pueda implementar alguna medida contra ustedes? Claro que tenemos temor, eso no lo dudes. Pero vamos a crear la buena fe del honorable diputado que acaba de hacer el enlace como mediador del tema para darle la buena fe y respetar el servicio normalmente para los usuarios que son los más perjudicados en este tema. La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre había advertido de un operativo que se realizaría este jueves 11 de abril para ordenar el transporte público, decisión que provocó la paralización del servicio la madrugada de este miércoles. Con Cámara de Gérald Berri, Yarelis Ureña Navarro, Next Noticias. Cámara de Gérald Berri.